¿Qué es el plan Patria Segura? Con relación al plan Patria Segura, es un plan que se ha estipulado para el sector de las minas de Baruta, donde hemos tenido una cordial y muy buena relación, incluso una gran coordinación con el ente que de alguna manera es la Guardia Nacional de Estacamento 52. En tal sentido, el trabajo ha sido bastante fructífero, estamos aprovechando mucho este apoyo que de alguna manera se está realizando en la zona de las minas de Baruta para la disminución obviamente del delito, entendiendo que el trabajo en conjunto con una visión y una misión que sea el bienestar de la ciudadanía, pues va a bienestar de todos y para todos. Mira, desde hace varios años acá el índice de inseguridad se ha incrementado, a hueco de las angustias, del sufrimiento, del dolor de la gente de los barrios. Un pueblo que antes se respiraba confianza, paz, solidaridad, ahora la gente anda con cierto temor, mucho miedo. Y te digo una cosa, la inseguridad aquí yo la veo ahorita con la Guardia y el operativo ese nuevo la veo bien, que está más o menos, se ha bajado un poco la inseguridad, pero hace días atrás ha sido feo, viste. Aquí en el pueblo de Baruta nunca ha habido seguridad, porque aquí la policía hace lo que le da la gana y lo que Dios me parece. ¿Entiendes? Para acá han mandado a la Guardia Nacional, pero la mandaron para los CDI, pero para el pueblo de Baruta nunca mandaron a la Guardia Nacional. Así que nosotros estamos viviendo aquí en un pueblo sin ley. Desde el resto está súper peligroso, desde hace como tres años acá está bastante peligroso. En un día robaron uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis locales, las mismas personas, y estoy hablando de las mismas cuadras. Eso pasó hace aproximadamente como hace tres meses. Pero la inseguridad es que Baruta eso no sirve, hermano, no sirve. Aquí los policías los que están encargados de matraquear uno, pasear para arriba, con otra mujer policía al lado, todo el día con los vidrios cerrados, para Manzanares sí hay seguridad, para la Trinidad, para todas las organizaciones, para los barrios y en el pueblo estamos abandonados totalmente. Anteriormente la inseguridad está bastante grave aquí, porque robaban a los transportistas en la madrugada, cuando salieron el carro. El amigo del kiosco allá también nos robaron varias veces. Ya ahorita montaron la Guardia Nacional, que la tenemos aquí enfrente, enfrente a la Casa del Buen Popular. Tenemos la policía de Baruta, que está trabajando, debido a que ellos están llegando, están trabajando, y ha bajado un poco el índice del activo aquí en el municipio.